Hola que tal amigos aquí MR Soto3S3 en esta ocasión les traigo la canción de El Caballero al estilo de Los Saleros del Barranco una canción muy solicitada que me han estado pidiendo estas últimas semanas así que pues ya saben poco a poco tratamos de complacerlos a ver si me tardo por la lista que es tan enorme pero pues tratamos de aprender las canciones que nos piden pues bueno ya saben si les gusta déjenos su like eso nos ayuda bastante la verdad suscríbanse pero acá en nuestros videos subimos más o menos 4 a 5 tutoriales por semana a veces más a veces menos dependiendo en cuanto material tengamos también recuerden que por ahí tenemos la página del Patrón donde nos pueden apoyar les dejamos el link en la descripción del video junto con todas nuestras redes sociales para que nos sigan y también tenemos nuestro segundo canal MR Soto Música les agradeceremos si van y se suscriban pero bueno siempre vamos a hacer por la canción está en tono de Re Mayor vamos a utilizar los tres tonos principales la primera, segunda y tercera la primera siendo Re Mayor la segunda siendo La Mayor y la tercera siendo Sol Mayor entonces cuando diga primera estoy dando el tono de Re Mayor cuando diga segunda estoy dando el tono de La Mayor cuando diga tercera voy a estar dando el tono de Sol Mayor cuando empieza la canción empieza en la primera bueno como les decía por ahí cuando empieza la canción empieza en primera en el Re Mayor no recuerdo exactamente como va la melodía más o menos recuerdo que va algo así de que empieza en primera que empieza en primera era que la melodía está dando el tono de la canción y la segunda y la segunda y esa segunda y va a meter esa parte sigue al final de la melodía Tercera, segunda, primera Básicamente esto lo va a llevar en toda la melodía Ya que la melodía se toca tres veces Se canta un párrafo y la otra vez la melodía Un párrafo, melodía Y un párrafo y ya viene el final Entonces, para que pongan mucha atención Esa parte, eso donde se le mete la tercera Segunda y primera Lo van a estar haciendo como unas tres veces Más aparte en la letra Bueno, por ahí continuamos Cuando empiece a cantar también empieza en primera Ya saben que no necesitan bajear Su tugero, su bajista, el turuloche va a estar haciendo eso Continuamos La tonada va algo así de Como ando trabajando Con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente Amigos y compañeros Segunda, en la No quiero andarme escondiendo Enemigos y el gobierno Con lo poquito que tengo Yo nunca ando presumiendo Yo nunca Tercera ando Segunda, presumiendo Primera Yo nunca ando presumiendo Tercera, segunda, primera Y otra vez Y otra vez Y otra vez Segunda, la Tercera, segunda y primera Y así se lo voy a llevar, como pueden ver Metiendo la tercera, segunda, primera Mero hasta el final de la oración, de la melodía también Continuamos No cuento con gente armada Será porque nada debo Así es que yo nada temo Con mujeres me entretengo Segunda, la Dicen que soy buena gente Honrado y buen compañero Y que además soy sincero No puedo, otra vez No muestro ser caballero Tercera, segunda y primera Disculpe si la tona no me malo Si la verdad no me hacía muy bien la tona de la letra Pero pues lo cambio Si todo eso sí me lo sé Que es lo más importante Entonces cuando dice ahí Demuestro ser caballero Tercera, segunda y primera Igual Y otra vez Sigue la La melodía Y continuamos por ahí Igual Ya vamos con el último párrafo Y el final Hay mucha gente envidiosa Sin ver que otros en dinero Buscan luego tu amistad Y resultan traicioneros Segunda Otros quedan sin fortuna Otros quedan en la cárcel Otros tienen menos suerte Y se van Para el agujero Y se van Tercera Para la segunda Agujero Primera Igual Cuando quedamos en primera Hacemos la escala La escala Haciendo Si Lo pueden hacer aquí La Sol Fa sustenido Mi Y re Esta escala Se va a hacer dos veces Se van Para el agujero Escala Lento Cuando quedamos en re Lo hacemos rápido Paramos en la nota de mi Y damos el acorde de re En primera Cuando dice Tienen menos suerte Y se van Para el agujero Lento Rápido Mi Y el acorde de re Y pues bueno Ahí esta el tutorial Ojalá les guste y les sirve Ya saben Es una canción bien Bien fácil De repente las tonas No me las sé muy bien Porque no me la he aprendido Pero pues bueno Ahí están los tonos Y todo eso Por los que están Teniendo problemas Captando cuando se va a primera O cuando toma a tercera Y todo eso Ya saben Dos preguntas No las pueden ver en los comentarios De este video O me pueden mandar un mensaje Podría mi página de Facebook Ya saben Que mi página de Facebook Y mi página de YouTube Se llaman exactamente igual Y en el resoto Tres 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 Saludos